¿Qué onda gente? Justo ahora se me ocurrió el disparate más disparatado del mundo. ¿Qué ocurriría si una ilusión óptica te dijera que despiertes? Quiero decir, te estás imaginando ver algo, crees ver esa cosa, pero ver esa cosa te dice ¡Esto me está pensando hermano! ¡Despierta! ¿Qué opinas que pasaría Marcos? A mí me hace pensar, es decir, racionalmente opino, se me ocurre, que es como si la ilusión óptica te dijera, ven al mundo de las ilusiones ópticas. O tal, lo que yo es... Confuso esta cosa, yo estoy diciendo una y de pronto Marcos me entiende otra. No, no, no es que entienda otra, yo interpreto que si la ilusión óptica, vos sabés que eso no lo estás viendo, te dice, despierta, quizás te está diciendo despierta, el mundo en el que vivís, no es el mundo de verdad, el mundo de verdad es mi mundo, el mundo de la ilusión óptica. Todavía no me estás entendiendo, ¿no? No, no, completo. O sea, entiendo tu punto de vista, pero acabaste de expresar tu realidad. O sea, lo que yo esta vez, esta vez, justo me dice, es que no estaba yo mirando la nada, pensando en nada, cuando de pronto se me vino a la mente la primer película de Marcos, en que, en que, en que, viste los, viste los dos gemelos, estos en que, viste los dos gemelos, estos en que, el, el, el veloz y la, y la psíquica, que el, que el veloz es 12 minutos mayor a la, a la psíquica. No, no vi, no vi ninguna película, creo que no vi ninguna película de Marvel. Ni siquiera, ni siquiera la primera de Avengers. No, esa estoy seguro que no la vi, no, no, definitivamente, no importa, pero. La chica psíquica tiene capacidad para crear ilusiones ópticas. A Thor le llegó una ilusión óptica en que estaban un montón de chicas ricorinas, y había un pibe que le decía a Thor, esto, esto que ves no es real, hermano. Y como, y como es que, y como que le hiciste a despierta, y después de varios despierta le dijo, será tu culpa, Thor. Bueno, pero supuestamente, yo quiero terminar de entender una cosa. Para vos, ese disparate que se te ocurrió, ¿qué significa? Yo estuve, lo que yo quiero decir, lo que yo quiero decir es, es que, de pronto, es que, imagínate que te drogas, y de pronto crees estar habiendo una persona, pero no te das cuenta de que no es real. Me ha pasado. Esa persona, me ha pasado, o sea, no es que no me di cuenta, me di cuenta de que no era real, pero, a ver, hay que definir lo que significa real. Yo he visto, he visto, como una persona cambiaba, y dejaba de ser esa persona, y comenzaba a ser otra persona, pero yo sabía que era una ilusión, creada por mi mente. ¿Y cómo sabes o no sabes cuando una ilusión es real o no? Y, en ese caso, yo sabía que me estaba sometiendo a una ilusión óptica, pero, quizás, es una duda que voy a tener toda mi vida, es si esa manifestación tenía algo real más allá del mundo físico, o por lo menos del mundo que conocemos, del mundo físico que es palpable, digamos. Pues vos ten en cuenta lo siguiente, Alesio, yo vivo maravillado por nuestra realidad material. Nuestra realidad material es muy compleja. Yo no sé si vos sabías que nosotros no podemos tocar nada, en verdad. Siempre nos separa una distancia, no sé si llamarle subatómica o atómica, pero nos separa una distancia de absolutamente todos los objetos. Y, en verdad, nuestros átomos están unidos, creo que es por una atracción electromagnética, aunque alguien me puede corregir. Pero, pero, hay una distancia de espacio entre cada átomo. Y si vos tocas, vos tocas esta mesa, o este mate, lo tocas, pero, en verdad, hay una especie de repulsión electromagnética entre el mate y tu dedo. En verdad, tu dedo y el mate nunca jamás se tocan. Nunca se tocan, hay un espacio. Ese espacio, para nosotros no existe, ¿sí? Y, al mismo tiempo, digamos, a ver, otra de las ideas. El tamaño que ocupa el núcleo de un átomo, creo que es algo así como el tamaño de una pelotita de tenis en una cancha de fútbol. O algo por el estilo. No ocupa prácticamente nada, ¿sí? Y el resto es vacío, aparentemente. Entonces, si todo eso existe, pero nosotros no lo podemos ver, o no lo podemos, casi que no lo podemos racionalizar. Lo racionalizamos, pero no lo podemos sentir. Todo el vacío que existe. Ten en cuenta que la mayoría de la materia es vacío. Entonces, ¿hasta qué punto una ilusión óptica que uno está realmente viendo con su mente no existe? ¿Hasta qué punto no existe una ilusión óptica? O hasta el punto, por ejemplo, vos no la verías. Yo veo una ilusión óptica, pero vos por ahí no la verías. Tomás temática. Acabo de contar entre 15 y 16 ideas, 15 y 16 ideas tuyas. Es probable. Te tiré todas esas ideas para reforzar el concepto de que uno duda de la existencia de la realidad de una ilusión óptica. Pero si la estás viendo con tu cerebro, con tu mente, con tu imaginación, supongamos que uno cree solamente en la realidad física. Pero tu cerebro está imaginando eso, lo está creando probablemente. Quizás existe afuera. Y cuando una persona no se da cuenta de que está imaginando, sino que es ahí cuando la ilusión se convierte en alucinación. Yo supongo que sí, y en ese caso uno diría que tiene un trastorno mental. Y esa alucinación, tipo, no importa si drogadicción o psiquisofrenia, nada, es importante. Esa alucinación. ¿Qué pasa si te dice que no soy real? ¿La alucinación? Sí. Y no importa, o sea, no importa. Porque ya ahí es un problema para la persona. Es decir, no importa lo que diga la alucinación porque en verdad la alucinación no existe. A mí me parece, eso es lo fundamental de la cuestión. Es que te diga lo que te diga la alucinación, no existe. Uno tiene que poder separarlo. Porque si te ocurre algo así, es decir, bueno, esto no existe, es una creación de mi mente y ya está. Ajá. Va a ser pasada. Y la esquizofrenia es rarísima, ¿no? Pienso que sí, la otra vez vi un video de YouTube de un chico, buen chico, un hombre esquizofrénico que hablaba con otro. Le contaba lo que sentía y lo que, del hecho de que escuchaba voces y todo ese asunto y era realmente escalofriante. Yo vi un drama acerca de la esquizofrenia que al final era nomás un trastorno, era nomás un trastorno de ver, de alucinar cosas falsas y encima escucharlas y verlas. Sí, mirá, igualmente yo quería decir algo, volviendo al tema de la alucinación. Nos pasa mucho que a veces interpretamos algo que vemos como si fuera otra cosa. O sea, por ejemplo, sobre todo los objetos que pasan casi fuera del rango de visión, ¿viste? A los costados, a los costados. A veces uno ve una sombra y piensa que es un gato o lo que sea, porque el cerebro, ¿viste? Tiende a interpretar, el cerebro es como que quiere darle un significado, una forma a todo lo que ve. Como el hecho de ver nubes y decir, bueno, allá va un conejo, ¿entendés? O sea, el cerebro, como esto que hemos hablado, que el color magenta no existe. Esto, ustedes, muchos de ustedes lo deben saber, pero otros no. El color magenta no existe. Bueno, no es que no exista, sino que no está en el espectro de luz visible. Esto es lo que es una combinación entre luz roja y luz azul. Y como ambas son luces, no oscurecen, sino que brillan. Pero no está el color verde acá, por eso lo interpretamos como magenta. Y ese es el secreto. Cuando vos combinás luz roja con luz azul, no se forma verde. Por eso se forma magenta. Claro, se forma magenta en nuestra cabeza, porque en verdad no existe el color magenta en modo de luz. Bueno, creo que este dato es suficientemente shockeante y los anteriores datos o ideas son suficientemente poderosas como para dejar a la gente pensando. Habrá que dejarle a la gente que comente acá abajo, en la caja de comentarios, sus opiniones. No creo que les guste nada de esto. No creo que pongan que les gusta, ni siquiera creo que lo comenten. No creo que lleguen a verlo, porque realmente perderían el tiempo si llegaran a ver este video hasta este minuto 30. Ah, es que lo veían justo ahora. Vamos a ver, vamos a ver.